¡Suscríbete! 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 ¿Por qué lleva todo el mundo en pañuelos rojos? Eso es porque los típicos de aquí, de las fiestas de Antón Navarra... Sí. ...en Antón Navarra todo el mundo llevaba su pañuelos rojos. Me parece curioso cómo la gente se emociona, ¿no? Sí, claro. Se emociona igual. Se ha llegado a llorar alguna vez. Sí. Mira, ella está emocionada. Si vos no me acabes llorando, ¿por qué no? No, pero es porque... Es bonito, es bonito porque dentro de lo que son las fiestas y la parte lúdica, la gente que se viviente, hay una devoción, ¿no? Y algo real y auténtico. ¡Adiós! Con unos foteros. Con unos foteros. Con unos foteros. ¡Chao! Que nos vamos a saludar y a ver si nos cantan algo. Ven, veanlo. ¡Ven, veanlo! Muy bueno. ¡Ven, veanlo! ¡Ven, veanlo! ¡Ven! ¡Ven, veanlo! ¡Ven, veanlo! ¡Ven, veanlo! ¡Ven, veanlo! ¡Ven, veanlo! Pues eso, ya lo habéis sido. No vayas de Navarro, no vayas de Pamplona y venir a vernos al Teatro Baluarte. A hoy no me puedo levantar, que acabamos, que acabamos, que nos vamos ya. Así que tenéis que venir a vernos.